Continuamos en vivo aquí en Enamorándonos en este portal de Juan Carlos y Arena. Entonces decías que a veces eres muy celosa, pero a lo mejor dependiendo la ocasión y... ¿Qué tanto se le acerquen a lo mejor las chicas? No, no es que tanto se le acerquen, más bien ese te acercó y vi esto. No, no pasa nada. Ah, ok, no pasa nada. Pero si sí pasa y me dice que no pasa nada, ardió a Troya. O sea, la actitud de tu pareja. O sea, pero si investigas y todo el rollo. No, no es que investigue, pero hay... O sea, no, jamás, claro que no. Yo creo que te entiendo. No, uno se da cuenta, claro que uno se da cuenta. Intuición. Intuición femenina. O sea, lo que te importa no es lo que hagan las chicas, sino lo que haga yo. O sea, la actitud de tu pareja. Y que me mientas. Igual me dices, oye, conocí a unas chicas, las vamos a conocer porque en el trabajo tal o lo que sea. Ah, está bien, pero si tú me dices que no estás con ellas y resulta que sí estabas con ellas, pues obviamente me va a entrar la duda. ¿Quién es? ¿Cómo sería? Igual, si en el caso que fueras mi novia, puedes venir a mi trabajo, no hay problema. Ay, me encantaría, sí. Si no vas a andar regañando a las chicas, puedes venir. Muy bien, estando consciente que es su trabajo y que lo vas a apoyar. Pero por supuesto. Por eso estás aquí. Claro, y yo vi en ocasiones que en otras relaciones que el señor tuvo, y me gustaba la actitud de él, y me gustaba la actitud de él, pero no la de las chicas. Digo, no tengo nada en contra de ninguna. Pero yo decía, es que si yo estuviera ahí, así, así, así. ¿Y aquí estás? Y aquí estoy. Muy bien. Oye, Juan Carlos, pues es tu flechada, a mí también ya me cayó bien. Hazme tú algunas preguntitas. Bueno, como verás, bueno, vos no ves, pero amo a México, ¿no? De hecho, hasta para vestirme hoy, porque jugaba a México, le pedí los, pero estaba los pantalones a Oscarín. Yo también. Y entonces, pero en el caso de que por fuerza mayor me tuviera que ir a vivir a Argentina, y estamos saliendo. O sea, ¿te vendrías conmigo a vivir un tiempo, por lo menos? Con los ojos cerrados, Juan Carlos. Bueno, pero abrido, porque es lindo. Juan Carlos Acosta, ¿qué opinas de Arena? Realmente lo que ella expresaba no creo que se le pueda llamar celos. Yo creo que es, me quiero dar mi lugar, pido respeto, tengo amor propio, dignidad, y mi autoestima está muy alta. Así que, bien por ti, Arena. Solo esta parte de me voy con los ojos cerrados, hay como que entonces es un doble mensaje y hay una incongruencia, porque entonces lo acabas de conocer ahorita. Te dijo, me iría, estando en una relación, yo creo que tendrías que considerar muchísimas cosas, familia, proyectos personales, plan de vida. Entonces, mejor vayámonos tranquilos. Gracias. Padre evidente. Bueno, pues, namasté, pues es el lunes, lectura de glúteos para nuestra querida Arena. Y vamos a ver qué más nos dice para nuestro querido Juan Carlos, ¿va? Pásame datos, pásame. Ok, va. Pues, mi querida Arenita, en primera me dice que eres una chica en la cual has estado como que sacrificando tiempo, horas para poder estar en el lugar que en estos momentos tú has adquirido. De igual manera, te quiero decir que cuando la seducción nació, pues bueno, nació Pisces en este caso, y sobre todo nos indica que es una chica que puede hacer un match perfecto con Juan Carlos, porque nos habla de poder estar en equilibrio. ¿Y qué crees, mi querido Juan Carlos? Que yo sí le apuesto a la palabra literal que dijo, yo me voy con los ojos cerrados porque ella no duda de nada acerca de ti y puede ser efectivamente el match perfecto contigo. ¡Vámonos de cita! ¡Oski! Bueno, a mí me gustó su actitud, pero siento que no puedo hablar de las otras relaciones de Juan Carlos y ella no vivió, no sabe por qué reaccionaron así. Y siento que ella está en una actitud que está contestando nada más que sí a todo. Porque, por ejemplo, ahorita Juan Carlos dijo, le presté, le pedí, le he prestado los pantalones a Oscarín y ella, sin saber qué, dijo yo también, o sea... No, pero ella sabía que también venía de verde, igual que él. Ah, bueno, bueno, es que yo siento que nada más está contestando que sí a todo. Oscar, digo Oscar, te cayeron mal los mariscos. Así fue, no, yo sí lo entendí, que vendías igual que él por el color. Nada más les voy a decir una cosa, como me veo, se vieron, ¿no? Y entonces, obviamente, estoy muy nerviosa y yo creo que cualquiera de los que estuvo aquí sentado también está nervioso y de repente contestas cosas por agradar y demás. O sea, eso sí lo quiero reconocer, ¿por qué no? Pero, o sea, si me está poniendo como que soy una incongruente con... Soy pro amor, Carmen, soy pro amor y vengo a buscar eso y la verdad es que me lo quiero llevar. Yo no vengo aquí de amorosa. Y se ve, de verdad, transmites puro amor, Karen, así tal y como lo acabas de decir. Además, nuestro público nos ve a diario, entonces conocen las historias de cada uno de los amorosos y tú has estado viendo el programa, por eso estás aquí por Juan Carlos. Claro, y la verdad es que no había venido por él porque no me había sentido lo suficientemente preparada y en el momento de abrirme a alguien más. Claro, porque me... Es el momento justo. Muy bien, bebesita. Sí, ¿verdad? Se tiene que estudiar muchísimo para venir y estar preparada por Juan Carlos, ¿no? Tú dime. Baile, baile. Yo sí, yo sí. Primero, antes de decir, aprende, escucha, analiza lo que tú quieras, ¿no? ¿A qué aprendiste para estar con Juan Carlos? ¿En qué te preparaste? Quiero saber una pregunta. No te lo voy a contestar. ¿Para qué lo dices? ¿Para qué lo dices? No te voy a contestar. Ahí está. Ahí está. No va a contestar. No quiero ser trontera. Vengo a que él me conozca y preferiría que él me pregunte a mí. Me parece perfecto. ¿Será suficiente para levantar este portal, Juan Carlos? Sí, me parece muy bien. Juan Carlos tiene una sonrisote y ya te quiere conocer. Así que este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Adiós! Ahora entiendo lo de los colores. Ya entendiste lo de los colores. Los dos vienen de verde. De casualidad, ¿no? Lo alcanzaba a ver así. Dije, trae algo verde. Muy bien, muy bien. Bueno, está muy bonita. Pero. Todos dijeron de lo que contestaste y de quedar bien. Y la verdad no estoy de acuerdo. Me parece que hablaste muy, muy bien. Y eso fue lo que más me gustó y es lo más importante. Oye, Juan Carlos, pero no importa que los demás no estén de acuerdo. Es tu decisión. Exactamente. El que se va de cita eres tú, Juan Carlos. Que los demás dijeron eso, a mí me pareció que habló muy bien. Claro. Vamos a más de cita. Pues ahí está, señores. Igual y lo hace cambiar de rubro y ahora entretiene a niños en lugar de mujeres. Vamos a ver qué sucede. Vámonos. Todo el mundo puede cambiar. Si quiere cambiar. Muy bien. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soy, amor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.